Soy malo para las tecnologías, ahí no más, no quiero saber nada de ellas. Son una de las frases que me dicen mis estudiantes a la hora de utilizar las tecnologías para su labor docente. Mi nombre es Gerardo, soy docente universitario y fundador de Recetas TIC. Y hoy quiero reflexionar contigo que la motivación intrínseca y extrínseca son elementos fundamentales para que las tecnologías sean tu mejor aliado en la labor que viene realizando como docente. Sin embargo, si tú realmente estás en un proceso de formación donde quieres utilizar las tecnologías a favor tuyo, desde allí tenemos que empezar a romper esa creencia que te ayude a generar esa motivación intrínseca que necesitas para realmente estar preparado en iniciar este proceso de aprendizaje y esta aventura que es muy bonita, muy interesante y con grandes beneficios. No solamente por utilizar las tecnologías a tu favor, sino porque realmente vas a ver los resultados que se pueden generar solo si tienes claro cuál es la meta y cuáles son los objetivos que quieres lograr con este proceso. Así que si te ha gustado este video, te pido que me dejes tu comentario y que me cuentes si esta frase que te mostré al inicio te llamaba la atención. ¿Realmente eso es algo que te repites diariamente para utilizar las tecnologías o es algo que ya pudiste superar? Déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!